Degranar algunos temas referentes a... De todo, he estado en España con los compañeros de Civitza hablando con los compañeros de Podemos también y realmente creo que debe ser aclarada y creo que seguramente los compañeros que manejan los temas de economía mucho mejor que yo podrán definir cuestiones muy importantes respecto a este nuevo embate que hay sobre la propuesta de Civitza respecto del pueblo referente. Ese referéndum que la Pensa y muchos compañeros dudaban, Civitza no dudaban absoluto que le iba a ganar. Ese referéndum estaba cantado que se ganaba y esa era la basa que jugaba de fuerza frente a la negociación con el poder europeo, digamos así, la Comisión Europea. Y lo cierto es que el gobierno, la historia de Grecia, gobierno griego, es un gobierno, digamos que a lo largo de un desarrollo corrupto desde la dictadura militar, después el gobierno de Papá Andreu, que duró mucho tiempo, y etcétera, etcétera, de distintos gobiernos, instauró una especie de jubilación a edades tempranas que rondaban alrededor de los 52 años, donde una inmensa mayoría de jubilados, pero muy importante de su cantidad, no es exactamente así, eran, digamos así, jubilaciones básicas. El 12, 14, 15% de esos son jubilaciones de privilegio. Lo que Civitza negocia es una sola cosa, que no se reduzcan las pensiones mínimas, nada más. Es decir, que el nivel determinado de negociación que tenía Grecia, cuya situación era mucho peor que la nuestra en el 2001, para aclarar la cuestión, era evidentemente el máximo que jugaba, la mayor protección para la mayor cantidad de gente posible en estado de intervención. Se suspendieron los desalojos de las casas, se suministraron agua y electricidad que se lo habían cortado, que eran miles y cientos de miles de personas, y cosas así, digamos así, es la única potensibilidad que tiene Civitza de evitar con una política proactiva que a la vez acepte que está dentro de Europa, no fuera de ella, tiene que estar en Europa porque es Europa, en definitiva, acepta esa negociación y esa ayuda sobre la base de algunas privatizaciones, muy importante, alguna del PIDEO, el puerto de Atenas, y los aeropuertos regionales. Pero conserva, podemos decir, la inclusión social, y el resto, podríamos decir, de esa pobreza digna y rescata la dignidad del pueblo griego. Este es el esfuerzo de Civitza. Y es lo que nosotros tenemos que entender sobre una coalición que tiene alrededor de 20 partidos, con grandes diferencias entre ellos, que han aceptado esto, disyunciones, diferencias, contradicciones, entendiendo que apuntan a esta cuestión de tratar de conservar en su mayoría a los sectores más posteriados, humillados, excluidos del sistema. No estoy sosteniendo que esto sea la única política posible. No estoy diciendo que esa contradicción, ese desgarramiento, eso flagrante que es la política tal como la entendemos, la política tal como la vivimos, no bajo el modo, porque hay muchos modos de vivir esto. Uno de los modos es creer que, por ejemplo, los compañeros que plantean, y yo con todo respeto, el voto por Lustó, yo estoy de acuerdo que hay compañeros que elijan el voto por Lustó, quizá yo mismo voto por Lustó, pero lo cierto es que tenemos que entender que es, como dijo un compañero que está en Brasil, en un pequeño fragmento que envía, dice, tenemos que elegir entre una jugada, digamos así, pragmática de estrategia, una jugada de estrategia prescindente, o una jugada estratégica cercana a Pelorra. Esa es la palabra exacta que tiene que haber para esto. No es que elegimos entre Macri y Lustó, bajo el modo de ahora Lustó viene a ser un enemigo potencial, sino que elegimos una jugada pedorra, porque igual si votamos a Lustó, votamos el mismo campo, votamos la misma política y el mismo estilo. Esto es lo que votamos. Si lo votamos sabemos y tenemos que saber lo que votamos. Entonces yo contraqué estoy, compañero, porque yo no aspiro a decir lo que la Asamblea espera para aplaudir. Si yo digo abajo de imperialismo, la Asamblea me va a aplaudir. Si yo digo vivo en los sectores, la Asamblea va a aplaudir. ¿Por qué? Porque le doy la respuesta a la Asamblea para que la Asamblea ya me diga lo que sabemos todos. Yo propongo que carta abierta tiene que ser eso que se rompa, se contradiga, se divida. Eso no es cierto que la coordinación es toda una unidad programática de compañeros que se abrazan cada vez que se ven. Lo mismo que la Asamblea no lo es. Nosotros somos eso, contradicción, disrupción, ruptura, contradicción. Lo otro es el enfrentamiento permanente que hay entre los puros y los impuros. Los puros son los que dicen morimos con las botas puestas. Los impuros decimos podríamos negociar algo todavía antes de morir. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros no creemos que exista ni el cielo ni el infierno. Porque Bergoglio, en este caso me encanta porque los compañeros que hablan a favor de Bergoglio se olvidan que el arzobispo de Tucumán que es un siervo de Dios como es Bergoglio dice que esta presidenta humilla a los cristianos los persigue y ellos son mártires. Entonces compañeros pongámonos de acuerdo porque Bergoglio también habla de que hay corrupción y es lo que se está tomando a la derecha para decir miren qué interesante capitalismo, salgaje, que estamos en contra porque la caridad tiene que existir. Después de todo, ¿por qué no? Los puros también son necesarios, tienen que existir y entonces también hay corrupción en el sistema. Entonces compañeros, nosotros no podemos estar en la jugada porque nosotros los que vienen y dicen que este foro maravilloso, que es la asamblea donde todos nos deleitamos escuchando pensamientos que relucen en su fulgor de sabiduría sabemos compañeros que también a veces lo teatral, lo reiterativo el que viene contarnos el tema del día leernos el diario del día el que lo sabe todo el populista que viene y nos dice que bueno, con modo campechano de hablar es popular ese modo ¿no es cierto? el que no dice que el pueblo es un pueblo de mierda cuando en realidad el pueblo se inventa con políticas que recogiendo lo mejor de lo diverso lo unifica en una propuesta política como el pueblo que inventó Siza el pueblo que inventó Kirchner el pueblo que está inventando Podemos ese pueblo que se siente interpretado leído, es un pueblo inventado en su masificación en su voto, en su propuesta en su entusiasmo y en su optimismo esto es lo que propongo que nosotros seamos ese ese fulgor, ese caldero de ideas diversas donde ninguno se arrugue con la diferencia que no espere el aplauso ni la admiración ni la aprobación de nadie y sepamos compañeros que cuando porque muchas veces tienen que criticarnos es así hablemos y sabemos que después nos van a criticar eso es todo gracias bravo gracias ¡Gracias!